Por exigencias del protocolo, un rey y una reina tiranizaban sin piedad al pueblo. Tenían que salir de su fortaleza en una carroza de oro, recorrer la avenida central hasta el parque en donde lo esperaba su ejército y rendir honores a la bandera. Tanto era el descontento que su régimen rapaz había sembrado que el tirano y la tirana temían por su vida. Sus secuaces tomaron todas las precauciones imaginables. El mandatario fue cubierto con una malla de acero, la carroza rodeada por lanceros montados a caballo, el camino bordeado por espadachines para que el pueblo no se acercara al carruaje dorado. En los techos y ventanas se distribuyeron miles de arqueros prestos a lanzar sus flechas al menor gesto sospechoso. Caminar Cerraron las vías de acceso y solo dejaron entrar ciudadanos que habían sido celosamente registrados. Para rematar estas cautelas, colocaron escudos en la carroza y un techo de acero. ¡Comenzó el desfile! La multitud aterrada no osaba mover un dedo. Un anciano que estornudó fue atravesado por cien flechas. El hijo de un guardián, sentado junto a su padre, jugaba a las canicas, mientras éste vigilaba a los espectadores. La niña, al ver ese imponente carro, se quedó asustada y dejó caer una bolita que fue directa al carruaje, justo debajo de una rueda, que al pasar sobre ella rebotó y salió de su eje, provocando que el carro se volcara y que el tirano y la tirana perecieran aplastados bajo el peso de sus blindajes. ¡Gracias!